Con tres puntos, miércoles 5 de agosto del año 2020, es nuestro programa número 15. O sea, cinco puntos por cada punto. Cinco puntos por cada uno de los tres. Ya ustedes ven, Blaymer llega siempre con sus chistes tan atinados. Yo siempre hablando de la COVID, Vanessa Debbie, o sea, Gregorio Yepes, siempre hablando de las negociaciones que no terminan de resolverse, ni de darse, ni de concretarse. Hoy yo pongo la agenda, y como pongo la agenda, empiezo de esta manera, con imágenes. Y tengo la imagen del expresidente, hoy senador de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué traigo esta imagen y por qué lo pongo en agenda? Porque la vida da muchas vueltas, en primer lugar. En segundo lugar, porque quienes se creen intocables, la justicia siempre va a llegar en algún momento. Y creo que este es un mensaje para toda la dirigencia política, de América Latina, de Venezuela, de Colombia. Y en mi tierra hay un dicho que no voy a decir, porque es un poco fuerte, pero digamos que el que le toque, que escuche. Vamos a decirlo de esa manera. Mi segundo punto de agenda, presos políticos en la dirección de contrainteligencia militar. No del SEBIN se ha dicho menos, pero de la DGCIN se ha informado, se ha informado además por la vía de presos políticos exgerentes de Petróleos de Venezuela, presos políticos militares, que hay coronavirus, hay personas ya con la COVID-19. Señores, ¿qué van a esperar para otorgar medidas? ¿Qué van a esperar para medidas humanitarias, para caza por cárcel o lo que corresponda? Por eso también lo tengo en la agenda. Y mi tercer tema en la agenda es este, pues lo que permite la impresora. El derrame petrolero que está afectando las costas de Falcón. Realmente delicado. ¿Qué está pasando con las operaciones de nuestra industria petrolera? Eso es algo que nos debería doler a todos, de todos los signos políticos. Lo que pase con PDVSA es problema de todos nosotros y de todos nosotros. Bueno, esto va para tres programas realmente. Cada punto es lo suficientemente denso como para abordarlo en su justa dimensión. Yo quisiera comenzar comentando el primero de ellos, el juicio a Uribe, porque desde hace muchos años han habido denuncias claras y contundentes con respecto a la vinculación del expresidente colombiano Álvaro Uribe con la formación de grupos paramilitares en Colombia. Eso no es nuevo, eso viene desde hace muchos años. Y bueno, lo que pasa es que la sociedad colombiana es una sociedad polarizada. Así como la sociedad venezolana lo es, en Colombia hay un tema que polariza y es precisamente el nombre, el solo nombre, la sola mención de Álvaro Uribe Vélez. En Colombia hay uribismo y hay también anti-uribismo. Pero del propio uribismo ha salido sectores que luego terminaron siendo anti-uribistas, como el caso del expresidente Juan Manuel Santos, que fue su ministro de la Defensa, con quien Chávez dijo que habría guerras y ganaba las elecciones y resulta que terminó convirtiéndose en el nuevo mejor amigo. Cuando en realidad quien iba a serlo era Uribe. Y después Santos dio una contribución muy importante en el proceso de paz de la propia Colombia, pues dio un paso importante en entenderse con la FARC, a pesar de todo lo que está sucediendo. A pesar de todo lo que está sucediendo. Ese punto es muy importante, el punto de Colombia, porque nos llega muy de cerca. Nos llega muy de cerca por muchos factores, porque evidentemente, pues, también hay un sector de la oposición venezolana que ve en Uribe un líder. Y eso es un tema para la discusión. Lo dejo de ir con el gobierno para que el goñito... Ahora, es legítimo. Otros ven en Marulanda a su líder. Así es. El tema con Uribe es que creo que siendo, digamos, el político más popular de Colombia, pueden quererlo o pueden odiarlo, es un tema que incide en la política venezolana. ¿Por qué? Porque, digamos, el cuestionamiento a Uribe debilita, digamos, todo ese tejido internacional también que cuestiona a Maduro. Y es un tema que creo que debemos ver con cuidado esas consecuencias. Pero también, Vladimir, Vanessa, creo que hay una demostración allí que le pone las barbas en remojo las barbas en remojo a mucha gente de América Latina, como tú lo decías. Que es también la demostración de que la justicia en algún momento llega por mayor poder que puedas tener. Y hay una demostración allí también que podrían esgrimir de la independencia de poderes y de el cuestionamiento hacia un tipo como Uribe. Algo así podría ocurrir en Venezuela, le pregunto a ambos. Algo así podría ocurrir en Venezuela ahora. Pero ahorita podría ocurrir. Podría ocurrir, o sea, como lo ha dicho perfectamente Goyo, eso es algo de lo que nadie puede estar exento. Nadie debería si hubiese separación del poder. Yo recuerdo el caso Mugabe en Zimbabue y pasó más o menos lo mismo. Es decir, si al caso vamos, pues nadie va a estar exento. Pinochet, por ejemplo, ¿verdad? O el caso Lula en Brasil, o el caso Carlos Andrés Pérez. O sea, hay muchos casos que demuestran que mañana el presidente puede estar en la misma situación. Bueno, justamente. Justamente por eso traje Uribe. Eso es lo que significa esto para la institución interna de Colombia, perdóname, Goyo, por lo que eso implica desde el punto de vista del proceso de paz. O sea, Uribe, a Uribe se le acusa de formar grupos para entrar en la compra de testigos en los juicios, precisamente, donde se le está acusando por esta actividad. Y bueno, por supuesto, también hubo una lucha armada, pero evidentemente los únicos grupos armados en Colombia no eran los grupos de la izquierda. Pero además, el otro tema es que Uribe se convirtió en el referente de la ultraderecha en América Latina. Y eso no se puede dejar por fuera. Claro, y es precisamente por eso que lo están enjuiciando. El gobierno venezolano, o sea, desde Miraflores, se dice que es por un tema menor. No, yo no creo que sea un tema menor que el tipo que a Uribe lo estén juzgando por ir a comprar testigos que debilitaran la posición del tema de las autodefensas y de la acción de ellos como agentes beligerantes dentro del conflicto colombiano. Porque además, esa fue la bandera de Uribe para llegar a ser presidente. Luego derrotó un referéndum por la paz también con eso. Se convirtió en la figura central de la campaña contra el gobierno de paz. Y hoy, que sea ese el tema que lo lleva a estar preso en su residencia, es muy importante y es relevante para, digamos, la propuesta de paz que tiene que darse en toda América Latina. Y agregándole además que está preso en medio del gobierno de su correligionario. Claro, sí. Por eso preguntaba, ¿algo así sería posible aquí? Mira, las he visto más feos y se han casado, como dice el dicho. Uh, por favor. Los he visto más feos y se han casado también mal. Por favor, ni mal. Pero es el refrán. Sinceramente. Es el refrán, es un refrán. Paso con el otro tema. ¿Se puede masculinizar o femininizar como tú quieras? Quiero que pasemos al otro tema que es el de la dirección de proteíncia militar. La directora de la que Vanessa... Y los presos políticos, ¿no? Porque yo puse tres temas en agenda. Estamos bien, pero no sé si agotamos ya el de Colombia. ¿Te lo agotamos? Bueno, supongo que este tema no les parece relevante. Pero ¿cómo no me va a parecer si todos los días, Vanessa? Sí, mira, yo creo que es uno de los otros periodistas, me perdona. Y además eres defensor de derechos humanos, te lo reconozco, Vladimir. Sí. Y tú lo sabes, Vanessa, que acá en contrapunto también lo llevamos el caso de los presos políticos. Justamente, toquémoslo ahora. Ayer entrevisté a la señora Iracara Chirino, que es cuñada de... De Arjeni Chirino, la hermana. De Arjeni Chirino. De Arjeni Chirino. Está, digamos, detenida en la DG5 y que ha sido un caso que se ha conocido de acuerdo a lo que se ha dicho, pues que podría tener el COVID-19, en fin. Lo que pasa es que la falta... Su familia dice que sí. Lo dice, pero la falta de transparencia en Venezuela es tal que no sabemos con certeza qué es lo que está pasando, ¿verdad? Ese es uno de los problemas. Pero sí, el hecho de lo que decía la señora Iracara, que, bueno, si hay funcionarios que tienen... Dice que hay funcionarios también positivos para COVID. Pues entonces, bueno, eso es muy grave por el tema de los detenidos. Y bueno... Ellos no han recibido visitas en cuatro meses. Y allí hay... ¿Cómo entró la COVID? Entonces la COVID, evidentemente, entró por funcionarios, que son los que están allí. Además, hay la denuncia o, digamos, la información extraoficial de dos, digamos, generales o gente de alto rango que están bien diagnosticados con COVID, que están vinculados con el trabajo dentro de la DGC, pero lo más complicado de esa denuncia es que no están siendo atendidos según lo denuncian los propios presos políticos por... O sea, lo están atendiendo por teléfono. Es decir, hay una enfermera que es la que los medio ve y atiende por teléfono. Y eso es muy complicado. Realmente muy delicado. Además, y hay 500 reclusos, ¿no? Hay 500 presos políticos que su vida está en peligro. Uno puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con las posiciones que ellos puedan tener. Pero justamente por eso que está diciendo, Vanessa, es nuestra posición en defensa de los derechos humanos de quienes estén allí. Y no puede tener que ver, y es algo que también quisiera plantear, pareciera que hay unos presos políticos que sí se defienden y otros presos políticos que no se defienden. La postura... No lo digo por ustedes. No hay problema. ¿Por qué lo dicen? Porque hay personas que consideran que si el preso político es un preso político chavista o madurista, entonces sí lo defiende. O al revés, si es un preso político ultra, ultra opositor a maduro, entonces sí lo defienden. No, ahí no tiene que haber. No tiene que haber diferencia. Y justamente por eso traje el tema también. Presos políticos y las medidas que se deberían otorgar, que no es la primera vez que lo hemos conversado. Estamos en una situación excepcional, ¿verdad? Se necesitan medidas excepcionales. Medidas excepcionales son darles beneficios a estos presos, a los presos políticos. Ahora, hay un problema central. Hay que dar los beneficios. El problema central de todo esto es que quizás la absoluta mayoría, exactamente, la absoluta mayoría de esos presos. A lo mejor hay algunos con razones. Bueno, obviamente, si usted participa en una conspiración militar, no espere no estar preso. Claro. En primer lugar. Si pierde, el que pierde paga. Hay que ser sencillo. Sabe que va a estar preso, ¿verdad? Ahora, si tú eres un activista social, o tú hiciste una denuncia... ¿Por qué está preso en Inmerebas? ¿Por qué está preso en Inmerebas, Vladimir? Por un delito de opinión. Bueno, esas cosas no son distintas a estar involucrado en una conspiración de orden militar, por ejemplo. ¿Ves por qué? O que se diga que estás involucrado. O que participaste efectivamente. O sea, la gente que estuvo presa en los años 60 participaron en la lucha armada. Pero aquí puedes decir cualquier cosa de cualquier persona. También, pero en cualquier momento se puede decir... Es grave. A lo que voy es que hay acciones políticas que te pueden llevar a la cárcel y tú sabes que te pueden llevar. Claro. Y tú asumes el riesgo y asumes el costo. Pero tú estás justificando, entonces, lo que está pasando. Yo no estoy justificando. Me estoy colocando en el... Por ejemplo, si yo decido alzarme en arma mañana, yo sé que mañana yo puedo estar preso. Eso no quiere decir que no se pide una amnistía política. Pero hay razones que te llegan. Mira, en el expediente parece que tú estabas... Realmente... Tenemos una posición diferente. Si tu delito es escribir... No, mi amor. Lo que pasa es que fíjate, Vanessa. ¿A qué voy? Pues, si tú tomas la vía de asaltar el poder por la vía violenta, no esperes no estar preso. ¿Verdad? Ahora, si tu delito supuestamente es opinar o cuestionar o denunciar, son cosas distintas. Nosotros no sabemos qué está pasando con esos militares y por qué están presos, Vladimir. Algunos yo no sé. Han dicho cosas de ellos. A eso me refiero. Y son ciertas o son falsas. ¿Esos abogados dicen que no? Claro, pero por ejemplo, los que participaron en la operación Gedeón, por ejemplo, si hay algunos que están presos... Y eso justifica torturarlos, me imagino. No, pero es que tú me estás poniendo en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo estoy haciendo una diferencia entre lo que son presos políticos que están por razones, digamos que pueden realmente constar en un expediente porque es público, notórico, comunicacional y otra cosa son ollas. Son dos cosas distintas. Por ejemplo, mi papá fue preso político durante la dictadura y él actuó contra la dictadura y corrió su riesgo. Y los que estuvieron en los años 60 contra los gobiernos... ¿Y era preso político? ¿O no lo era? Y Teor López Cozzi alzó y fue preso político. No era preso político. Pero no era porque era inocente. O sea, él estaba cometiendo un acto de rebeldía legítimo, pero que tiene un costo político a lo que yo voy. Bueno, Vladimir, es tu opinión. Bueno, a lo que yo voy, Vanessa, es que el tema de los presos políticos... Por Dios, yo no estoy justificando ni me pongas a decir que yo estoy justificando que estén presos. Lo que estoy es estableciendo una diferencia en casos que son de bulto absolutamente injustos, absolutamente tomados de los cabellos, que no puede ser caso nuestro. Bueno, lo retomó. No, ustedes, evidentemente, no. Bueno, voy a hablar sobre eso. Y nos queda llamada. No, no, sí, ya vamos para allá, no hay problema. El tema con los presos políticos es... Yo comparto el tema de que hay que tratar de manera digna y ajustado a derecho y que se respeten cada uno de los procedimientos que establece la ley para establecer el juicio o, digamos, las sanciones a las que tengan lugar. Lo que no puede pasar, ¿no?, y está sucediendo, es que sean, como tú lo llamas, presos políticos de bulto o presos políticos que hayan violado alguna normativa legal, no hay un Estado de Derecho que siga los procedimientos que son. Y allí, ese es el primero, ese es el primero de los derechos que se están violando, el debido proceso. Pero además las condiciones en que cada uno de esos presos políticos está allí. O sea, además... Los juicios están parados, por ejemplo. Están parados, por ejemplo. Hay gente que ni juicio tiene. A eso voy. Entonces, ¿de qué hablamos, Vladimir? Es que yo no estoy justificando eso, por Dios. Si más bien de las cosas que hemos reclamado siempre es el debido proceso. Ahora, no es lo mismo, ¿verdad?, una persona que, por ejemplo, el caso de Colombia, no es lo mismo un activista campesino, ¿verdad?, que un guerrillero, son casos distintos, a naturaleza distinta, y ameritan un tratamiento distinto. Ahora, si tú me preguntas... Pero está bien, qué bueno que no estamos de acuerdo. Qué bueno, yo estoy de acuerdo con una amnistía general, eso es distinto, ¿de acuerdo? Incluso los delitos políticos militares, yo estoy de acuerdo que en Venezuela, para que esto avance, tiene que haber una amnistía general, como la tuvo Chávez. Por ejemplo, Chávez se alzó en armas contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Perdió y lo pusieron preso. Perdió y lo pusieron preso. Y luego le dieron una amnistía. Ahora, aquí estuvo presa, por ejemplo, Dori Francia, por escribir un artículo en el diario Ruptura. Bueno, la podemos comparar con Inmerebas. Seguramente hay más de uno que está escuchando esto y dirá, no, sí, es lo mismo. A lo que yo me refiero, o sea, que una cosa es distinto, que tú te alces en armas, y otra cosa es que tú escribes un artículo y te metan preso. O un periodista lo metan preso porque está cubriendo la información y es un preso político. Es tu opinión, no tenemos por qué coincidir. Bueno, no tenemos por qué coincidir. Gracias a Dios no estamos condenados al consenso. Hablemos del derrame, el derrame petrolero. ¿Pero concluimos el punto de los presos políticos? Bueno, es que el tiempo no nos va a dar para más y tenemos esto. Y este tema sigue. No sé si hemos concluido. El tema del derrame... Terminemos con lo de los presos políticos. No sé si hay cosas que decir allí. En primer lugar, esa categoría que utiliza el gobierno de políticos presos es absolutamente inaceptable. ¿Verdad? Inaceptable porque eso, digamos, va incluso contra la propia historia de muchos de los que están en el gobierno. Que en su pasado fueron presos políticos o son hijos o son familiares o son compañeros de presos políticos. En primer lugar, eso es importante decirlo. O son huérfanos de presos políticos. Lo otro que tiene que haber es la ausencia de instituciones que controlen esta situación. Porque ¿cuál es el tema? Tú no tienes unos diputados que pueden ingresar a los calabozos de la vigesión o del SEBIN para ver el estado de los presos, como lo hice yo, en la Cuarta República. Entendemos que el Partido Comunista intentó ingresar y no lo dejaron. Y no reclamaron. En el caso de Arjen y Alfredo. No dijeron nada. No reclamaron. No reclamaron como se tenía que reclamar. Claro. Como se esperaba de un diputado o de un dirigente del PSB. Ese es un punto, por ejemplo, pero también una vez más, nombro la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía. O sea, ¿qué papel cumplen en todo esto? Y lo otro es, están las normativas militares por encima de las normativas sanitarias. Es un punto que hay que discutir. Que ese tema... No lo hemos agotado. Por eso digo que el tema no lo hemos agotado. No lo hemos agotado tampoco. No, no, no. Habrá muchas cosas que decir. Porque también, yo creo que, amén de todas las consideraciones políticas y de las divisiones que la gente pudiera terminar haciendo sobre la categorización de quienes están allí. Allí hay seres humanos a los cuales hay que respetarles. ¿Me explico? Y que debería tolerar a todo el mundo, José Gregorio. Por igual. Por supuesto. Dependentemente de que no pensemos igual. A eso es a lo que me refiero. Y por eso levanto la voz en ese sentido. Las condiciones en que están las personas que están presas en este momento y además con la pandemia son de verdad inaceptables. No solamente los presos comunes. Y los presos comunes. Y si quieres vamos para allá. Porque también nos quedamos solo los presos políticos. Porque también los que están en la nube de prisión, en las sacadas. En todas las demás cárceles. También hay que ocuparse de eso. La alimentación y el tratamiento. Todo eso. Y además las medidas sanitarias. Voy con el derrame. Antes de que el yugo de tiempo se acabe. Se suponía que yo ponía la agenda. El derrame petrolero. Y como estamos de 15, ella pone la agenda. Supuestamente, según la Asamblea Nacional. Supuestamente, y el debate que dieron ayer. Fue por problemas de operación en la refinería del Palito. Yo no puedo decir si es cierto o es falso. Pero realmente es injustificable. Injustificable que un país petrolero. Sufra derrames petroleros. Que si no son por negligencia. Se parecen. Como los que hemos visto. En los estados monagas. Manglares en monagas. El río Guarapiche. Ahora el estado Falcón. En mi tierra, en el estado de Anzuate. ¿Qué está pasando con la industria petrolera? Insisto. Ese es un tema. Igual que el de los presos políticos. Que nos compete a todos. Independientemente de cómo pensemos. Independientemente de la posición política que tengamos. Y según lo que están advirtiendo los movimientos ambientalistas. El derrame va a llegar al Parque Nacional Morrocoy. Si eso tampoco le duele a quien le debe doler. Tú se la tienes dedicada a la Defensoría del Pueblo. Y tienes razón. Y te acompaño. Y te acompaño. Pero yo se la dedico al Ministerio de Ecosocialismo. Ambientes. Como se llame. Ocúpese de lo que se tiene que ocupar. Guarda parques enfermos. Realmente en una situación deplorable. Según lo denuncia el Sindicato de Trabajadores de Imparque. Y ahora situaciones como esta. La fauna silvestre. No voy a volver con lo mismo. Sé que estoy fastidiosa con lo que ha pasado con los aguares. Pero ¿qué pasa? ¿Dónde está el Ministerio? No. Allí. Además del tema ambiental. Yo vuelvo con mi deformación de periodista del mundo de la economía. Tenemos una industria petrolera que no está dando respuesta a las necesidades que tenemos. Y además tenemos un grave problema con el tema de suministro de gasolina. Pero además tenemos exerción de personales. Gente que se está yendo por los bajos salarios. No, no. Pero además no hay con quién reactivarlo. Entonces ahí no hay con quién ir reactivarlo. Uno de los graves problemas que tenemos es también de talento humano. Porque además los que nos quedan acá están mal pagados. Y además... Y además nos engañaron. Les ofrecieron que les iban a mejorar. Pero además están reventados. El que puede trabajar está reventado también porque tiene que multiplicarse. Y es allí un tema que tenemos que abordar. Como sociedad. Como sociedad. Pero además quien administra la industria petrolera tiene el deber de resolver eso. O sea, tiene la tarea, el deber y el compromiso de terminar de resolver eso. Porque tenemos un grave problema de gasolina en el interior. Ya volvimos a la normalidad normal que teníamos antes de las colas de tres y cuatro días. Caracas siempre es la tacita de plata. Entonces, no es solamente el problema ambiental que ya bien es grave. Pero es la gravedad del problema en PDVSA para terminar de resolver esto. Y la gasolina a este espacio se la acabó. Se la acabó. Por el día de hoy. Así que bueno, el resto de la gasolina la ponen ustedes con los otros puntos que dejamos pendientes. Así que gracias por habernos acompañado. Encontrar juntos con Collito, Vanessa y este servidor. Será entonces... Hasta el lunes. 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 ¡Gracias!